hola y bienvenidos una vez más a su canal a mi casa mi hogar bueno el día de hoy como se pueden dar cuenta estamos en un lugar diferente estamos en la casa de mis suegros ayer viernes nos vinimos para acá porque teníamos que hacer unas entregas y bueno en fin hoy es sábado y ustedes saben que yo no puedo quedar quieta no puedo no puedo mi ser lo necesita y estuve trayendo la máquina de coser la chiquita otra vez y mi suegra pues me había estado comentando que el comedor el tapizado del comedor de las sillas del comedor ya no le gustaban esas llevan ya más o menos como unos 22 años yo creo que con ellas parece que ya no le gusta el color que ya quiere como un color que igual ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar cómo cómo está en este momento el comedor a ese comedor como les conté en un momento en algún momento les conté que se le hizo una reforma era de color totalmente oscuro todo y mi suegro estuvo pintándolo de blanco y estuvo dejando la parte de arriba en color madera entonces la idea es ahorita retapizar de nuevo color gris porque las alas color gris y azul pero creo que el gris queda mucho más bonito para que ya quede como un solo tono y ya lo que ya le coloque de decoraciones pues ya se vea un poquito mejor porque ahorita como los van a ver están en color blanco pero tienen azul verdecita bueno en ese momento sí digamos que se veían muy bonitos y daban vida pero al ser blancos pues obviamente con el jeans se ha ido manchando se ha ido ensuciando entonces pues ya necesita un cambio así que pues aprovechando que nosotros vamos a estar aquí hasta el lunes entonces le dije ahí no vamos vamos y compramos un retacito de tela no se va mucho porque simplemente son seis sillas más o menos sean como medio metro por cada silla y le dije y colocamos el resort y con lo cambiamos y ya que te quede fácil para también quitarlos y lavarlos y entonces esa es la idea la idea entonces es renovar los que se vean obviamente diferentes la idea mía también es venir a ayudarle a ella porque yo sé que ella también nos ayuda muchas veces en muchas cosas así que que mi visita a nuestra visita no sea en vano ya que no tenemos decoración ni nada por hacer este fin de semana así que eso lo que vamos a estar haciendo así que vamos al comedor de mi suegra para que lo vean y vamos a hacerle un cambio bueno entonces miren por aquí está el comedor y si se dan cuenta el tono el fondo es blanco y pues tiene estos colores entonces pues ya mi suegra dijo que ya no quería que quería como un gris o algo es que combinara con la cosa y con la con la sala y pues si están ya digamos que bastante manchaditos entonces la idea es cambiar este color ya a un tono neutro cosa que ya se vea todo lo que debe de colocar pues aquí ya se vea muchísimo mejor porque el color de las alas pero ese les muestro es gris entonces miren el color de las alas tienen que es como un color grisecito y tiene este otro tono por aquí está mil y entonces la idea es colocarle el mismo color así o por lo menos conseguir los parecidos entonces espérenme vamos a comprar las telas y ya les voy y Por aquí encontramos como un color que sería como este Pero de este retacito solo hay un pedacito Y está a 10.900 Ahí por acá, entonces está como económico De aquí solamente ahí es como perchado Acá hay unos estampados Entonces por aquí también vimos este Pero siento que es muy clarito Entonces bueno, vamos a seguir mirando a ver que encontramos Ya les muestro Bueno, miren por aquí ya encontramos las telas No sé si se alcanza a ver bien, pero es un tono Es un gris claro Y viene como con unas linecitas Miren a ver si de pronto me enfoco Ya, miren Tocaría comprar dos retazos, aquí se vende por retazos Entonces el primer retazo, por ejemplo en la parte de arriba Mide digamos 70 por 1 de ancho El C2 que está marcado mide más de 1.20 por 1.50 Pero como necesito llevar casi medio metro o un poquito más Entonces vamos a estar llevando dos Entonces este es un lino Entonces la verdad este es más costoso Pero obviamente va a durar bastante Así que esto es lo que vamos a estar llevando Lo encontramos Ay, miren chicas, ya volvimos Entonces nos tocó comprar dos retacitos Porque pues será mejor que uno sobre, que nos falte Pero lo mejor de todo Es que nosotros vamos a Facola a comprar telas Y los retacitos como les mostré Están seleccionados según C1, C2, según el tamaño Estos estaban Costando digamos los dos retacitos Salían por 35.000 pesos colombianos Y resulta que cuando pasé a la caja El señor me dijo que eran 23.000 Y yo pues lo miré y me dijo No, es que hoy estamos en el 30% de descuento Entonces súper feliz Nos salió por 23.000 Entonces súper Porque pues nos llevamos la tela que necesitábamos Y bueno, pues feliz porque más económica Entonces ahora sí Vamos a empezar a safar lo que son las sillas Para empezar a cortar entonces los pedacitos Y bueno, ya les muestro Primero vamos a estar haciendo eso Bueno, entonces por aquí Ya estuvimos safando el cojín Miren Estaba súper fácil Entonces lo que voy a estar haciendo Es tomándole aquí la medida Sobre este Dejándole bastante O sea, dejándole más o menos Yo pongo como una mano completa Esperanme si me ven Acá No, espero Así Más o menos dejándole así ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo un dobladillo Para poder meter el caucho Porque el caucho que tengo no es tan grueso Entonces lo que vamos a estar haciendo es eso Dejándole un dobladillo Vamos primero entonces El primer paso es recortar todo el cuadrado Segundo es hacer un dobladillo Un dobladillo más o menos así Y meter todo el caucho por todo alrededor Lo que pasa es que como el caucho es tan delgado Entonces voy a hacerle más bien como la canaleta Para poderlo meter Y con eso amarrarlo y apretarlo que quede bien Si le cozo el caucho aquí Como esta tela es tan gruesa No va a quedar tan Digamos que tan recogido Si no va a quedar Pues no va a ser bien para los principios Entonces lo primero que voy a estar haciendo Es cortar Las seis telitas Lo suficiente que sobre cosa Que se puedan meter en la parte de abajo Vamos a estar dejando estos mismos Porque esto pues da la forma Si quitamos todo eso Entonces quedaría como el alcochadito Quedaría por fuera Quedaría mal Entonces yo le sugerí a mi sogra Que dejáramos estos Ya que están ahí Y ya encima de este Cosa Que si le metemos caucho Ella puede retirarnos Lavarlo Y va a quedar algo por debajo Y ya cuando estén secos estos Pues simplemente los pone Y ya Entonces me parece muchísimo mejor esa opción Así que vamos a recortar Y pasamos a coser Bueno entonces miren por aquí ya estuve cortando los cuadritos Por acá ya hay Por acá ya hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Esta tela me gusta porque es bastante gruesa Y es bien bien pesadita Es bien lícita Entonces Ya lo que voy a estar haciendo entonces es empezar a hacerles Los dobladillos que les dije Como el caminito pues Para meter entonces el caucho Y jalar Y ya solamente se ha colocado como tipo forro Quitarlo Y ya Entonces vamos a prender la máquina Acomodarnos Y ya nos vemos Bueno Esto lo estuve cortando pues cuadrados Pero para hacerle la canaletita Esa que les digo Los estuve cortando así En forma circular Cosa que yo pueda seguir O sea cosiendo Porque si lo dejaba así Entonces tendría que coserlo Así dobladito Y si le doblo aquí Pues ya me va a trancar ahí Y no va a poder Entonces por eso lo voy a hacer En forma así circular Entonces vamos a coser Y ya les muestro ahorita Como Como termina O sea como quedaría Listo Entonces por aquí Ya estuve cosiendo Lo que les decía Si ven naranjita Ahí un poquito Es porque Como tenía el hilo naranja No pensaba coser Así que pues No pensé entrar Así que les estoy haciendo Esta canaleta Para meter con este El caucho Así Por todo alrededor Por todo el bordecito Así Con eso Va recogiendo Y me queda mucho más fácil A la hora de Entonces Siento que recoge más así Que si lo hubiera pegado Entonces Eso es lo que voy a estar haciendo Con los seis Entonces espérenme Cuando ya terminen Les muestro Que es lo siguiente Que vamos a hacer Listo Entonces por aquí Ya lo estuvimos Metiéndole todo El cauchito Por todo este Redo Por acá le dejé abierto Cosa que Si llegara hasta ahí Pudiéramos sacar el caucho Y meterlo otra vez A los seis Volverlo Y así Entonces se dejó abierto Todas las esquinas Y estuvimos acumulando Todo Todo Digamos Recojito Todo esto Aquí en las esquinas Así Todo el recogido Y ya Estuvo quedando así Era la única función Para que quedara bien templadito Y aquí Bueno Esto va a ser No es planchar Pero Por aquí Ya estuvimos colocando Una Miren Y pues el cambio Obviamente Claramente Es bastante Es notorio Se ven mucho más bonitas Dejen ustedes ahí En los comentarios Cuál les gustó más Bueno No sé si me dicen En el anteriormente Pero Esto es a lo que me refería Que dejé abierta Estas esquinas Y aquí Miren Con la mano No me queda difícil Pero me dejé una esquinita Y aquí Igual Exactamente Igual Deje abierta Así Y cada esquinita La dejé abierta Y ya lo único que hago Es recoger totalmente Eso Amarrarlo Y jalarlo Todo Recoger Y recogerlo Para poder Colocarlo Entonces ya solamente Me falta poner este Voy a poner todo eso Aquí va a recoger Hebritas Porque por ahí Deje hebritas Y ya les mostraría Cómo quedaron Pero la verdad Nos encanta Entonces miren Como les decía Las alas de color gris Miren Gris con azulito Gris Y aquí va con azulito Entonces miren Entonces ahora el gris Pues combina claramente Con el gris Ay miren Por aquí mi suegra Ya estuve decorando De Halloween Y pues miren Ya lo bonito que quedaron La verdad Que el cambio es Súper súper bonito Se ve muchísimo mejor Por aquí ya estuvo colocando Estos individuales Súper lindos Ella tiene los mismos Que Cheo Porque los hicimos En esa época Las dos Y pues estuvo colocando Este Otro Otro platico En la parte de abajo Entonces como se pueden dar cuenta Ya el gris combina Pues con el gris Del azar Entonces nada Súper contenta Quedó Todos quedaron Como uy Son cambios pequeños Pero la verdad Son Muy notorios Entonces Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este video Nos vemos en una próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!